Sacarse selfies en medio de un robo y hasta arreglarse las capuchas mirando las cámaras de seguridad. Es parte del descaro con que ladrones han operado en Recoleta, desvalijando de noche empresas del sector. La PDI los llama delincuentes seriales debido a los reiterados robos que pueden efectuar. El líder de una de estas bandas incluso era conocido en el extranjero. No pudieron forzando la chapa, lo intentaron a la fuerza. Una y otra. Sin dolor, ahora de lado. Y con ustedes, la técnica del burrito. Todo con tal de ingresar a esta empresa industrial de Recoleta para desvalijar su sala de ventas. ¿Llevar? Las máquinas. ¿Máquinas? Uno tiene que estar aquí encerrado. Aunque ningún tipo de barrotes o puertas reforzadas les fue algún impedimento. Generadores eléctricos, motores, baterías y maletines con objetos que probablemente desconocían su uso. Los cargaron a este auto en el que se movilizaban. Esto lo cierro con candado. Y en la noche venían y me movían los candados. Si están cerrando las puertas afuera, ellos se sentaban ahí. Antes del robo, estos delincuentes habrían estado por el lugar. Vanidosos antes de irse, eso sí se arreglaron frente a las cámaras. Parece que la noche hace que este tipo de ladrones se han descuidado. Supongo que les importe las grabaciones que los delatan. En la misma comuna llana avenida Santa María con Loreto, hubo otra banda delictual. Ollo descaro quedó reflejado en una cámara de seguridad, pero también en la selfie que uno de ellos se tomó en medio del robo. Se llama o se determina bandas seriales toda vez que la ejecución de una acción delictual ingresaban a diferentes locales comerciales de una sola vez. Es decir, recorrían los pisos. Bueno, fue más el daño que hicieron que lo que se llevaron. Mientras buscaba el mejor ángulo para la foto, sus compañeros iban consulta por consulta del edificio médico Puente Loreto, utilizando sus celulares como linternas. Se robaron a lo mejor algún computador, teléfono que quedó encima. Pero andaban buscando otra cosa, no... ¿Cómo que hay insumos? Puede ser insumos, no sé, pues más dinero. Había un televisor ahí botado afuera y parece que en ese momento ellos se los llevaban cuando pasó la PDI. Se inicia una persecución con intercambio de disparos, los sujetos se dan a la fuga y conforme a esta situación abandonan el vehículo en el sitio del suceso. Tras el análisis de las cámaras de seguridad, se logró identificar al líder del grupo criminal, Carlos Bastián Prusin Saavedra, de 29 años, quien según la PDI ya era conocido en Francia, España y Bélgica, integrando una banda de siete chilenos que se dedican a robar joyerías y casas. Otros de los tantos que cada cierto tiempo están constantemente de ida y vuelta. La finalidad de la ejecución de los delitos en Chile era financiar los pasajes para salir al extranjero, situación que ya estaba en conocimiento de los detectives de la Brigada de Robo Centro Norte. Manos en su rostro, sin aún poder creer que haya quedado con los pasajes comprados, Carlos Prusin enfrentó a la justicia. Una confesión del dueño del auto en que aquella noche entraron al centro médico hizo que el magistrado ya no tuviera dudas en dejarlo en prisión preventiva durante 45 días. Lo declaró un peligro para la sociedad. Llegan un vehículo, el del cual habría pagado una parte, pero no el resto de las cuotas. Es conversar con el dueño de la destruidora de vehículos, digamos, y es el que señala en definitiva que esta persona le habría confesado el delito. Jactarse ahora le podría costar al menos unos tres años y un día de cárcel. En Recoleta, en lo que va del año, se han registrado 299 robos en lugar no habitado, un incremento de un 31% en comparación al 2017. De allí la preocupación de quienes tienen sus empresas ya no basta con cámaras, alarmas o mayores obstáculos, porque sea como sea, se las ingenian.